Muy buenas noches, bienvenidos a la más completa información que solo la encuentra aquí en CNC. Estas son las noticias que estaremos desarrollando en la presente emisión. Gracias a las cámaras de seguridad, la policía captura a un sujeto que disparó contra un hombre que se movilizaba en bicicleta. Cuatro corregimientos tendrán agua potable. Obras de peatonalización del centro ya se iniciaron. Niños con problemas nutricionales recibieron kit de alimentos complementarios. Disminuyeron delitos en la celebración del amor y la amistad. Avanzan obras de infraestructura en el valle. Palmira continuará entregando viviendas de interés para ahorradores. Y en los deportes, el combinado nacional femenino dirigido por el palmirano Felipe Taborda estará disputando este miércoles el cuadrangular final de la Copa América. Gracias al sistema de cámaras de seguridad, la policía logró dar captura a un sujeto que minutos antes había herido a un hombre que se movilizaba en bicicleta en el sector del barrio San Pedro. Gracias a este video, la policía pudo capturar a un sujeto de 38 años quien lesionó a un hombre de 42 años de edad. Estamos en este momento tratando de establecer realmente los móviles, lo que podemos ver a través de las cámaras que no hay ninguna riña, algún ajuste de cuentas. Y tenemos que a través de la entrevista poder identificar si se trató de alguna organización delincuencial quien estaba desarrollando esta actividad criminal. Los medios tecnológicos son parte fundamental para la captura de estos delincuentes coronel. Recordemos que anteriormente también se logró dar captura a varias personas que también estaban haciendo de las suyas en Pamira. Precisamente lo que le estamos diciendo a los ciudadanos, a los comerciantes, a los empresarios en el departamento del Valle y a las autoridades, es que a través de los medios tecnológicos como son las cámaras de seguridad, nos permite actuar más rápidamente y contundentemente a las autoridades, en este caso a la Policía Nacional, porque es muy evidente los hechos cuando se le puede presentar a las autoridades competentes lo que registran estas cámaras. Una cámara en un lugar, en cualquier parte del departamento del Valle, son tres policías las 24 horas. El sujeto capturado ha portado un arma de fuego y varias papeletas de bazuco. En lo corrido del año, las cámaras de seguridad que más resultados han logrado dar están ubicadas en las comunas 1, 5 y 7 de la ciudad de Palmira. La siguiente nota es con el patrocinio de Confandi, su mano amiga. Cuatro corregimientos recibieron la buena nueva de la llegada del agua potable. Por más de 50 años, estas comunidades vivieron de agua extraída de pozos. El agua potable llegará a varios corregimientos de la ciudad con inversiones significativas que efectuará el municipio de Palmira. Las empresas Acuaccidente y en Cali serán las encargadas de operar los acueductos. Hace mucho rato vengo haciendo un llamado al señor alcalde, y es que los corregimientos de Obando, Matapal y La Herradura también merecemos tener agua potable, que nosotros también podamos ser incluidos dentro de esos proyectos, ya que nuestras comunidades también toman agua de pozo profundo. Que no se olvide de que hay otras comunidades, como son los corregimientos pequeños, que también crecemos de que se le haga esa inversión, la cual él ha anunciado ante el presupuesto participativo. Y pues, no, verdad, de verdad, feliz por la comunidad de Palmaseca y Guanabana, que van a tener agua. Pero, digamos que siento como envidia sana, ya que nosotros no gozamos de ese beneficio. Y estamos muy felices aquí en el corregimiento de Guanabana, por ese gran éxito del señor alcalde, y un gran éxito para nuestro corregimiento, y nuestro corregimiento va a empuja en el desarrollo para nuestra comunidad, y para que nuestra comunidad sea grande para Palmira. Nuestro alcalde, José Ríter López Peña, a nosotros nos dio la palabra. Un día apenas empezó la administración, aquí firmamos lo del presupuesto participativo, y esto ya se está cumpliendo, y hasta más. Las obras arrancarán en un par de semanas, y se estima que para el primer semestre del año 2015 se logré culminarlas. Ante esta buena noticia para el sector rural, el líder político Pedro Vicente Córdoba reconoció el trabajo de inversión que se realiza en la zona rural. Pedro Vicente Córdoba, uno de los más fuertes críticos que han tenido las últimas administraciones de Palmira, mostró su complacencia por los beneficios que recibe la zona rural del municipio. Nosotros mostrábamos con las administraciones municipales, nosotros no entendíamos cómo Palmira siendo un municipio hídrico, nosotros después de más de 100 años no tuviéramos agua potable. Afortunadamente llegó un campesino como Ríter a la administración municipal y está solucionando la problemática del agua para los corregimientos de Palmaseca, La Dolores, Cauca Seco, Guanabanal, Rosos, La Torre, La Sequia. Eso indudablemente va a mejorar las condiciones de vida de nuestros habitantes. Asimismo, aseguró que se encuentra trabajando en el tema ambiental del sector del aeropuerto, convirtiéndose en vendedor de esta situación y además busca que para las obras de ampliación que se van a realizar allí se emplee mano de obra residente en la zona. Muchas empresas están llegando aquí, se benefician de las obras que hace el municipio de Palmira, se benefician de nuestra gente, lo mínimo que pueden hacer las empresas que están asentadas aquí es generar empleo para nuestra gente. La peatonalización de la calle 30 prácticamente ya inició. En rueda de prensa responsables del proyecto hablaron de las actividades que se realizarán en este año. En aproximadamente dos semanas se dará inicio a la peatonalización de la calle 30, obra con la cual se busca renovar la imagen del centro de Palmira. Hoy en rueda de prensa fue presentada la manera como se realizará la obra, en la que además dieron a conocer los beneficios que esta obra traerá a Palmira. Vamos a ampliar a 11.000 metros cuadrados la oferta que hoy en día tenemos, vamos a tener unos senderos mucho más cómodos para los peatones, vamos a tener reordenado todo lo que tiene que ver con el espacio central que produce esta calle 30 y vamos a redinamizar todas las actividades comerciales que hoy día se presentan en el centro y que se han visto opacadas o desplazadas con la llegada de nuevas superficies comerciales dentro de la ciudad. Con estas obras que se realizarán por etapas, iniciando frente a la Iglesia de la Catedral y frente a la Iglesia de la Trinidad, se han tomado las medidas para garantizar el tiempo y la efectividad de la obra. En todo contrato público o privado siempre se deben cumplir unas especificaciones técnicas que son precisamente dadas por el ente contratante. El tiempo de ejecución de las obras es de 10 meses, la idea es reducirlo a 8 meses y la calidad del material pues tenemos una interventoría y también tenemos la parte de la alcaldía que nos va a hacer el seguimiento sobre las obras que vamos a ejecutar. Los comerciantes tienen que pensar a futuro de que este es un proyecto que les va a beneficiar ya que pues trasladará gran parte de sus posibles clientes a una vía muy amplia definida precisamente para los peatones. El proyecto se ha dividido en tres fases, las tres fases están pensadas para que se garantice el 100% de la transitabilidad peatonal y afectando en lo mínimo posible el tráfico vehicular. A continuación los indicadores económicos aquí en CNC Noticias. Para que sus indicadores no sean negativos, pague sus impuestos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por continuar con nosotros aquí en CNC. Les contamos que niños en estado de desnutrición recibieron kit de alimentos suplementarios para contribuir a su normal proceso de nutrición. La meta es tener cero niños con deficiencia nutricional en Palmira. 640 suplementos multivitamínicos entregó el alcalde Rita López Peña el pasado fin de semana en horas de la mañana a niños entre el rango de 1 a 5 años que se encuentran con problemas de desnutrición crónica, los cuales fueron detectados gracias a los diferentes programas sociales y de prevención que adelanta la alcaldía y la red hospitalaria. A primera hora de la mañana estuvimos entregando 640 suplementos multivitamínicos a los niños de hasta 5 años que tienen problemas de desnutrición crónica. Son suplementos que se van a entregar cada dos meses, 6 tarros a cada niño o niña y esperamos pues cuando salgamos de este gobierno tengamos cero niños desnutridos de 0 a 5 años que es muy importante. Gracias a la gestión que ha tenido el alcalde de los palmiranos se espera estar entregando 6 frascos por niño cada dos meses, pues la meta es que a diciembre de 2014 haya cero niños con problemas de desnutrición en el municipio de Palmira. Una pausa para comerciales, ya regresamos con más información en CNC Noticias. Clínica Bella Sonrisa es verse bien, sentirse bien. Gracias a profesionales altamente calificados que te brindan el mejor servicio en salud y estética oral, anestesia electrónica sin dolor, diseño de sonrisa, cámara intraoral y radiovisógrafo, aclaramiento dental con tecnología LED, endodoncia con exactitud digital, ortodoncia y todas las especialidades. En Clínica Bella Sonrisa es verse bien. 271 5555, la línea que lo conecta con el más cómodo y seguro parque automotor de la ciudad. Plota Palmira Limitada, servicio de taxis para domicilios, estancos, droguerías, restaurantes, encomiendas, servicio de camionetas, solicite su vehículo con la nueva tecnología y despacho de taxis por medio del GPS o baque la aplicación Flota Palmira por Play Store para que se conecte desde su celular. Venta de llantas, baterías, aditivos y cambios de aceite. En Flota Palmira, compre su seguro obligatorio. Carrera 25, número 4034, Barrio Obrero, Cooperativa de Transportes Flota Palmira Limitada. Recuerde, 271 5555. En Palmira, una gran universidad. Universidad Pontificia Bolivariana. Pregrados, posgrados, formación continua, centros y servicios. Inscripciones abiertas. Matrículate ya. Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Palmira. Teléfono, 275 9370. www.upb.edu.co. ¿Debe impuesto predial e intereses del 2011 y vigencias anteriores? Sí, usted aplica para ganar el 80% de los intereses de Mora. Pague la vigencia del 2011, más intereses de Mora y gánese entre 200 mil y 800 millones de pesos. La suerte lo acompaña hasta el 30 de septiembre. Secretaría de Hacienda, Alcaldía de Palmira. Pagar es construir entre todos. Llegó el Aniverfacil Brilla de Gases de Occidente, con el cumpleaños de la familia. Por eso, hay premios para todos. Usa tu cupo aprobado Brilla y podrás ganar un increíble combo hogar o una de las nueve bicicletas. Con tu cupo aprobado Brilla, ganas en Aniverfacil. Llámanos, 018-052-8888. Aplica condiciones y restricciones, vigilado por las tendencias de servicios. Lo mejor de la vida viene del agua. Incluso la vida misma. Acua Occidente, una empresa sólida y moderna al servicio de la región. Con la mejor tecnología para ofrecer un servicio de excelente calidad. Con un equipo humano, para el que usted es lo más importante. Que trabaja por la vida, por el medio ambiente y por la gente. Acua Occidente. Entregamos lo mejor en cada gota. Muebles y electrodomésticos Palo Bonito. Un estilo a su gusto. Diseños exclusivos para un ambiente especial en su hogar. Alcobas, salas, comedores y todo lo relacionado en madera a su gusto. También contamos con línea de electrodomésticos y una asesoría profesional para usted. Muebles y electrodomésticos Palo Bonito. Un estilo a su gusto. Carrera 25, número 2950. Teléfono 272-4317. 281-5923. Muebles y electrodomésticos Palo Bonito. Espacio Vital SPAD. Un sitio ideal para relajar, armonizar y embellecer tu cuerpo, mente y espíritu. En Espacio Vital SPAD encuentra terapias faciales y corporales. Terapias alternativas. Espacio Vital Rosa Niñas. Espacio Vital SPAD para parejas. Espacio Vital SPAD, porque tú lo mereces. Llano Grande Plaza celebra sus 10 años escribiendo la historia de una manera diferente. Celebremos juntos en una fiesta de gala este 27 de septiembre a partir de las 6 pm. Con un concierto especial de la Filarmónica de Cali. Llano Grande Plaza, el centro comercial más grande de Palmira. Tienda de blusas Luz Marina Alta Costura. ¿Qué quieres? Vestirte o lucirte. Elige lucirte con las finas blusas en lino, cedas o chifón diseñadas y confeccionadas con finos detalles. Nos especializamos en blusas caladas y bordadas. Luz Marina Alta Costura. Prendas para lucir. www.luzmarinaaltacostura.com Con su especialista, odontología especializada, ortodoncia, odontología pediátrica. Más de 25 años de experiencia muy cerca de su familia, muy cerca de su casa, muy cerca de usted. Nuestros expertos profesionales, modernas instalaciones y tecnología de punta, nos permiten ofrecer tratamientos de alta calidad, con profesionalismo y calidez humana. Con su especialista, muy cerca de su familia. Informes 287-276 y 272-7058, Palmira. Gracias por continuar con nosotros aquí en CNC. Les contamos que la festividad de amor y amistad transcurrió de manera normal en el departamento del Valle del Cauca. Las estadísticas muestran una disminución significativa en temas de agresiones, riñas callejeras y homicidios. A pesar de que las riñas y homicidios disminuyeron en comparación del año anterior, en la celebración del Día del Amor y la Amistad se presentaron 8 homicidios comparados con 14 del año anterior. En cuanto a lesiones personales, hubo 17 en comparación de 57 y se atenderon más de 100 riñas en todo el Valle del Cauca, según explicó Coronel Fernando Murillo, Comandante Policía Valle. La Policía Nacional tuvo unos dispositivos bastante importantes donde trabajaron hasta las personas de oficina, en la calle, precisamente para minimizar los riesgos de homicidios, lesiones personales. Hay que decirlo que a pesar de que hubo un buen comportamiento, también no se puede desconocer que hubo situaciones especiales. Se presentaron 8 homicidios este año comparados con 14 del año pasado, lo que nos permite mostrar una reducción de 6 homicidios menos. Y frente a las lesiones personales, se presentaron 17 este año en comparación con 57 del año pasado, que también nos permite ver una reducción. Se atendieron más de 100 riñas, seguimos insistiendo en los temas de la intolerancia en estas épocas de fiesta, pues definitivamente que el abuso que tienen los ciudadanos con el alcohol, con el licor, lleva a que se presenten muchas riñas, muchas lesiones personales y muchos homicidios. Pero podemos decir que hubo un comportamiento especial de los ciudadanos vallecaucanos. La Policía Nacional hace un llamado a los ciudadanos vallecaucanos, pues según este, el abuso de consumo de licor es el mayor causante de los homicidios y las riñas que se presentan en las diferentes ciudades. Varias obras de infraestructura realizará el Gobierno Nacional en el Valle del Cauca. Este fin de semana estuvo de visita la Ministra de Infraestructura para dar un vistazo a dichas inversiones. En su paso por Palmira, la Ministra de Transporte, Natalia Abello Vives, y tras la visita a las obras de la vía Lobo Guerrero-Buenaventura, dio a conocer fecha en la cual habilitarán el túnel número 7 de la vía. Vamos a poner en funcionamiento el túnel 7 de la vía Lobo Guerrero-Buenaventura. A partir del 1 de octubre, en compañía con el Vicepresidente de la República, revisamos, caminamos el túnel, es poco lo que le falta. Y además de eso, hemos agendado unas mesas temáticas y especiales a partir del mismo lunes, a las 12 del día, en Vicepresidencia de la República, para poder hacerle seguimiento a todas estas obras. La Ministra anunció que, a pesar de los inconvenientes presentados, el Gobierno Nacional está comprometido para seguir adelante y culminar la obra. Tenemos dificultades en temas ambientales, tenemos dificultades en temas de comunidades, pero vamos a ponerle manos a la obra a este proyecto y nos comprometemos con los vallecaucanos a sacarlo adelante con prontitud. La obra de la doble calzada en la vía Lobo Guerrero-Buenaventura tiene una longitud de 49,9 kilómetros y su culminación se tenía prevista para mediados del año pasado. El municipio de Palmira es uno de los pocos del país que más proyectos de vivienda de interés para ahorradores VIPA ha presentado. El proceso es apoyado por cajas de compensación por el departamento y la dirigencia política. Más viviendas VIPA para Palmira serán entregadas en próximas semanas. Los beneficiados podrán disfrutar de sus viviendas en el año 2015, periodo establecido para la entrega. En el Valle del Cauca estamos mostrando que actuando, digamos, en equipo, entre los que somos generadores de vivienda, los municipios, los dueños de las tierras, se pueden hacer cosas, digamos, rápido y hemos logrado que aquí haya vivienda dentro de los plazos previstos. Los proyectos de VIPA ya el señor gobernador ha autorizado y firmado un proyecto que se encuentra 100% estructurado para atender todo el equipamiento comunitario y colectivo de estos proyectos. No es la excepción, pues, Palmira, es el municipio que con su liderazgo, con un alcalde muy comprometido, con Wendy Armenta, que ha estado muy entregada a este tipo de procesos, ha sido el primer municipio que ha cumplido con todos los requisitos y aspiramos que próximamente la Ocarregión Pacífico nos apruebe una partida de más de 2.200 millones de pesos con lo cual vamos a atender cuatro grandes proyectos en el departamento y uno de ellos en el que nos encontramos. ¿Y qué consiste ese proyecto en Palmira? Bueno, son dos procesos. El uno es el equipamiento colectivo que tiene que ver con que estos proyectos cuentan con unas áreas para parques. Nosotros vamos a hacer los parques como gobernación del valle con recursos a través del sistema general de regalías y vamos a trabajar el equipamiento comunitario que no es otra cosa distinta que la caseta comunal. Palmira actualmente posee cuatro proyectos que son liderados por las firmas constructoras Jaramillo Mora y Moreno Tafur en la zona sur del municipio. El Estado del Tiempo también es noticia en CNC Palmira. Jaramillo Mora Pausa para comerciales. Ya regresamos con toda la información deportiva aquí en CNC Noticias con Oscar Sanz. Centro de Diagnóstica Automotor Llano Grande. Nuestro servicio, rapidez y cercanía al centro nos permite brindarte la mejor opción para la revisión técnico-mecánica de tu motocicleta. Contamos con un personal idóneo y altamente calificado para hacer de la revisión un excelente resultado. Centro de Diagnóstica Automotor de Llano Grande. Cerca al centro e inmediata atención. Ubícanos en la carrera 34, número 3155, bodega 3. Informes 275-1131. Inmobiliaria Efra. Contamos con asesoría bancaria para crédito de vivienda y asesoría jurídica. Le ayudamos a vender, comprar o permutar. Arrendamos y administramos su propiedad con seguro. Ubícanos. Carrera 31, número 2625 en Barrio Nuevo. Teléfonos. 275-8310 y 315-503-6132. En Palmira. Inmobiliaria Efra. La solución inmobiliaria. En el mes de amor y amistad regala bonos de belleza. Promoción de la semana. Tratamiento reductor, reafirmante y anticelulítico desde 340 mil pesos. Y la promoción de masajes relajantes desde 40 mil pesos. Encuéntralos en el Centro de Estética Sara Center, calle 57, diagonal 2823, Barrio Las Mercedes, teléfono 281-1468. Recuerda, en el mes del amor y la amistad regala bonos de belleza. Naces. Cosas de tu niñez. Disfrutas con tu familia. En los momentos difíciles que se presenten en la vida, usted puede contar con nosotros. Funeraria Palomino. Sala de velación. Pensionas Soaz y pensionados del Seguro Social. Carrera 28, número 4038. Teléfono 272-8046. Funeraria Palomino. Desde 1934 al servicio de los bandiranos. No te quedes solamente en ilusiones, viendo pasar los sueños frente a ti. Proyectate, no puedes lograr. Búscalo y lo encontrarás. Por tiempo tu familia juega seguro. Lo ganas de duro con Apuestas Palmira. Que se ve al irán. Gana Palmira, emblema comercial de Apuestas Palmira. Estoy buscando un lugar muy, pero muy bonito. Sí, fue de aprender cosas maravillosas. Y la encontré. La sala teatral Sueños Infantíteres. Y la función va a empezar. Vamos, vamos, vamos. ¿Ustedes quieren saber lo que les estoy contando a la cajera? Le estoy diciendo que vengan las funciones de los títeres. La sala teatral Sueños Infantíteres está en Villafontana. Oiga, es bien bonito por aquí. Y queda en la diagonal 28, número 633. ¿Cierto, mamita? Usted me va a acompañar. Ya cabe la función. Uy, eso te va a estar más bueno. Pero espere pues, porque es que yo quiero invitar a este almozar también. Venga, a ver, hija, venga, a ver. 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 Venga, a ver. Venga, a ver. Hola, ¿qué tal? Son ustedes bienvenidos a la información deportiva aquí en CNS Palmira. Ciclistas caucanos son ejemplo de fortaleza y dedicación. Entren en la Villa de las Palmas pese a que sus traslados son largos desde el Cauca, pero reciben al apoyo de toda su familia. Los futuros ciclistas, las promesas del ciclismo departamental, nacional y mundial, dialogaron con CNS noticias de su futuro, de cuánto llevan en preparación y sus expectativas. La primera que corrí fue la micro vuelta al valle, quedé entre mitad y otra quedé segundo. Siento muy orgullosa de Colombia por tener a estos grandes ciclistas. Es mi sueño, ser un gran ciclista. Ser grande en el ciclismo y dejar la marca de Colombia en algún país o en algún lugar del mundo. Yo un año, por ahí un año pasadito ya. ¿Cómo te ha ido? Bien. ¿Ya ha ido a competencia? Sí. ¿Y qué tal? Pues estaba duro, pero ahí vamos mejorando cada año. ¿Qué expectativas tenés con este deporte? Pues yo pienso ganar y llegar muy alto. Pues yo pienso ser un gran ciclista enfocado en la velocidad y llegar a ser el mejor embalador del mundo, recibiendo apoyo del valle, pues. Pero todos estos sueños se están viendo afectados por no contar con un espacio adecuado para los entrenamientos. Nos ayuden haciendo como un lugar cerrado, que no haya carro ni nada de tránsito para poder entrenar relajado. La petición era principalmente enviar al alcalde porque él es el que nos puede ayudar, porque no tenemos un lugar donde entrenar, sino que estamos invadiendo la vía pública, peligrando que algún bus nos coja, entonces no tenemos en sí un lugar donde entrenar. El Deportivo Cali retomó el liderato de la Liga Postobón al imponerse al Fortaleza el pasado domingo en el Estadio Pascual Guerrero. Los azucareros esperan revalidar su buen momento este miércoles frente a Peñarol por la Copa Sudamericana. En el juego concluyó la fecha desde la Liga Postobón, Deportivo Cali derrotó 2-0 a Fortaleza en la noche del domingo en el Estadio Pascual Guerrero. En la notación de su carrera estuvieron sello delante Gerson Candelo y el delantero Carlos Rivas, a jugadores de las divisiones menores del club. La victoria le permitió al equipo que aceptadamente dirige el joven técnico Héctor Cárdenas regresar a la cima de la tabla de posiciones que lidera el sanitario con 20 puntos. Fue perdido una cosa en los cortados en la clasificación por Deportivo Independiente de Medellín, Santa Fe y Once Calda, ambos con 18 unidades. Deportivo Cali llevó al compromiso dominical luego un fin de semana agitado. El viernes en el natal subdirector de Medellín fue eliminados por el Atlético Nacional en el resultado final de la Copa Postobón, instancia que perdieron en la notería de los pénales. Cerrando exitosamente el capítulo de Fortaleza, los de Héctor Cárdenas se concentran en su sede campestre de Páncer para preparar el juego con Peñalos de Uruguay el próximo miércoles por la Copa Sudamericana, también en el Estadio de San Bernardino. Por otra parte, el combinado nacional dirigido por el palmirano Felipe Tabor estará disputando este miércoles el cuadrangular final de la Copa América. Se medirá al equipo argentino por un cupo al Mundial de mayores y a Juegos Olímpicos. Las selecciones de Brasil y Argentina se clasificaron desde el grupo B de la Copa América femenina al cuadrangular final en el que se espera que Colombia, primera en el grupo A y quien hizo puntaje perfecto en las primeras rondas al sumar 12 puntos de 12 posibles y Ecuador, la segunda de esta zona, pese a caer derrotada 0 por 2 ante Argentina. Las brasileñas se aseguraron por mejor saldo goleador en el primer puesto de grupo y en la primera jornada del cuadrangular final, que se disputará el 24 de septiembre en Quito, deberán enfrentar a la selección local Ecuador a primera hora. Así, las gauchas como segundas de la llave se medirán este mismo miércoles 24 de septiembre con el líder de la otra zona, Colombia, en el segundo turno. Las cuatro selecciones clasificadas a este cuadrangular final ya obtuvieron su cupo para los Juegos Panamericanos. Sin embargo, esta Copa América solo otorga dos plazas para el Mundial de Canadá de 2015 y las selecciones campeonas en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro de 2016. Dirigente deportivo de la FIFA manifestó que se replanteará la realización del Mundial 2022 en Qatar, todo debido a las altas temperaturas que se presentarían para este certamen y que podrían afectar a jugadores y turistas. Un miembro alemán del Comité Ejecutivo de la FIFA, Theo Wansinger, piensa que Qatar perderá la organización del Mundial del 2022 de fútbol, declaró en una revista Sportville Plus. «Creo que al final la Copa del Mundo del 2022 no tendrá lugar en Qatar», afirmó el expresidente de la Federación Alemana de Fútbol, basándose en su reflexión en los riesgos planteados por el extremo calor estival de los jugadores de los aficionados. Como lo dice el propio Wansinger, es un punto de vista personal, se limitó a responder la FIFA a la agencia deportiva SID. «Los médicos dicen, y yo había insistido, sobre el punto del protocolo, que no pueden garantizar que en el Mundial se pudiera disputar en estas condiciones», añadió Sanger. «Sí, técnicas de empleamiento de los estadios son posibles. La Copa del Mundo no concierne solo a los estadios. Hay también aficionados que vienen de cuatro esquinas del mundo y que se verán afectados por el calor», recordó. «Y de eso nadie en el Comité Ejecutivo de la FIFA querría responder», señaló Sanger. «Hay también aficionados que vienen de las cuatro esquinas del mundo y que se verán afectados por el calor», recordó. «El primer incidente que pusiera en vida en peligro lo llevaría consigo una investigación y de eso nadie en el Comité Ejecutivo de la FIFA querría responder», señaló Sanger. Y con esta información de momento culminamos con los deportes, pero no se muevan porque al regreso estaremos con Abra Cristina Romero y más información de su interés en la parte final de CNC Palmira. Global TV Comunicaciones Con el ánimo de brindar espacios culturales y recreativos como es el caso de la ciclovía, la administración municipal a cargo del alcalde Rita López va a renovar cuatro parques emblemáticos de la Villa de las Palmas. Parque Obrero, Parque de los Bomberos, Parque del Prado y el Parque de la Factoría. Cuatro parques donde la gente va a tener la posibilidad de integrarse, hablar y gozar de un ambiente sano como no lo merecemos. Con el propósito de contrarrestar el deterioro físico, espacial y progresivo de los parques, Obrero, el Prado, los bomberos y la Factoría, la administración municipal presentó el proyecto para reconstruir estos sitios emblemáticos de la ciudad y brindarle a la comunidad espacios agradables, cómodos y seguros. Esta iniciativa formó parte de la estrategia de renovación urbana del municipio. Los diseños de los cuatro parques están de acuerdo con la modernización que el mandatario de los palmiranos busca para la ciudad, bajo el concepto de generar espacios de encuentro, arte y cultura que garanticen su uso permanente y confiable. Restaurante vegetariano y antojitos maná, alimentación sana, rica, deliciosa y balanceada, comida rápida, platos a la carta, comida casera natural. Se atiende a eventos sociales, familiares y empresariales. Abierto de lunes a domingo. En sazón y sabor, restaurante vegetariano y antojitos maná. Calle 32, número 2649. Teléfono 272-2671. 316-872-2324. Servicio a domicilio. Hola, bienvenidos. Esta es una muy buena noticia. Un estudio de la Universidad Nacional, sede Palmira y Corpo ICA, evidenció que se conserva una variación alta en la diversidad genética en la mandarina, que permite su mantenimiento y conservación. Un estudio de la Universidad Nacional, sede Palmira y Corpo ICA, evidenció que se conserva una variación genética importante de esta especie, que permite su mantenimiento y conservación, pese a ser una fruta de gran consumo en diferentes latitudes. No se conoce la contribución precisa de hegemona de sus especies ancestrales, lo que se ha convertido en motivo de estudio para diferentes grupos de investigación a nivel mundial, que intenta clasificar molecularmente los críticos. En la Universidad Nacional, Mauricio Fernández Martínez, de la Maestría de Ciencias Biológicas de la Universidad C de Palmira, se dio a la tarea de evaluar la diversidad genética de 111 genotipos de mandarinas citrus, del Banco de Gemosplasta de Cítricos y de las colecciones de trabajo de Corpo ICA en Palmira. Aparte de las muestras, el investigador generó una colección de ADN del Banco de Gemosplasma y de las colecciones de trabajos de tres centros de investigación. Dicha compilación estaba conformada por 99 muestras de mandarinos, 5 de tangelo, 4 de naranjas, 1 de toronja y 2 de limas ácidas, almacenadas a 50 grados Celsius para futuros trabajos de investigación. Según la FAO, la producción mundial de cítricos supera 122 millones de toneladas, siendo superior a la del plátano, uva y manzana. Dentro de esa producción, las mandarinas tienen una importante posición, ya que representan cerca del 20% del total. Colombia ocupa el puesto número 21 como país productor, con una producción de 0,85 millones de toneladas, extraídas de 62.000 hectáreas. El software de reconocimiento facial fue adaptado para la Google Glass, pues desarrollan una aplicación para identificar emociones y así también poder especular sobre sus edades. Un instituto por la integración de circuitos ha adaptado su tecnología de reconocimiento facial para las Google Glass. La aplicación fue denominada Chor Gladware y tiene la capacidad de procesar video en tiempo real sin enviar datos a la nube, previniendo futuros ataques al sistema de seguridad. Con Chor Gladware, usted podrá identificar el género de hasta dos personas, especular sobre sus edades y hasta evaluar sus estados emocionales. El instituto señala que les llevó años desarrollar esta tecnología y que utiliza una biblioteca de datos construida con el lenguaje de programación. A continuación, un emotivo video, aunque fue hecho para afirmar una simple broma a un niño llamado Santiago de tan solo 10 años que reside en la ciudad de Bahía Blanca, Argentina, en donde cabe resaltar que para comer asado se usan tablas de madera. Santiago le había pedido a sus padres una tablet para el día del niño, quienes le habían dicho que no se la podían comprar. Este niño nos da un claro ejemplo de cómo apreciar y agradecer cada cosa que recibimos por más simple que sea como una tabla de madera. La humildad es sinónimo de grandeza. No, no, no. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Es lo que dice. Para no estemos toxinados. Para no estemos toxinados. Para no estemos toxinados. Oye, no me acabo de funcionar. Opa, no. Opa, no me acabo de funcionar. Opa, no me acabo de funcionar. Opa, no me acabo de funcionar. Así te vas a sacar Gracias Eso ha sido todo por el día de hoy Gracias por vernos la invitación Para que no se despeguen decenas de noticias Y así vamos llegando al final de nuestra emisión Con el resumen de las noticias más importantes del día Gracias a las cámaras de seguridad La policía captura a un sujeto Que disparó contra un hombre Que se movilizaba en bicicleta Cuatro corregimientos tendrán agua potable Obras de peatonalización del centro ya se iniciaron Niños con problemas nutricionales recibieron kit de alimentos complementarios Disminuyeron delitos en la celebración del amor y la amistad Avanzan obras de infraestructura en el valle Palmira continuará entregando viviendas de interés para ahorradores Y en los deportes El combinado nacional femenino Dirigido por el palmirano Felipe Taborda Estará disfrutando este miércoles El cuadrangular final de la Copa América Hemos llegado al final de nuestra emisión No olvides sintonizar nuestra señal A través de www.masificar.com Y no olvides que en CNC Noticias generamos información Buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!